Bueno, nosotros seguimos aquí en Esta es tu casa y vamos a hablar con el doctor José Zúñiga, veterinario. Vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes en las mascotas, pero en la edad ya adulta, en la vejez. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles serían esas enfermedades más comunes? Bueno, realmente hay muchas enfermedades, pero entre las principales tenemos las enfermedades cardíacas, en los perros pequeños. Tenemos también ciertas enfermedades del tracto reproductor, especialmente en perras que no han sido esterilizadas. También enfermedades osteoarticulares, como en las personas viejitas, en perritos igual, en la columna, en la cadera. Doctor, ¿pero a partir de qué edad se considera a un perro que ya está en su tercera edad, digamos, como adulto mayor? Esa es una muy buena pregunta porque generalmente nos dicen, doctor, mi perrito tiene 5 años, pero en realidad, ¿qué edad tiene? O sea, realmente si tiene 5 años, tiene 5 años. Lo que sí es que la expectativa de vida de un perro de raza pequeña, por ejemplo, un Yorkshire Terrier, un Westy, es mayor que de un perro de raza grande. Correcto. Por ejemplo, un Yorkie puede vivir 12, 13, 15 años. Un gran danés generalmente tiene una vida media de 7, 8, 9 años. Menos. Sí, menos. ¿En el caso de los chihuahuas? Los chihuahuas tienen una expectatividad grande. Tienes un chihuahua, ¿no? Yo tenía un chihuahua, sí. Yo tengo un schnauzer y precisamente llegó a esta edad adulta y falleció hace unos meses del problema corazón. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Evidentemente, yo creo que a veces nos falta entender esta información, de saber que nuestro perrito ya está entrando en esta tercera edad y que hay que tener otros cuidados porque precisamente pueden venir estas enfermedades y hay que estar alertas. Sí, lo que nosotros recomendamos siempre es que a todos los perritos, a partir de los 7 años, se les haga un estudio cardiológico completo. Una ecocardiografía, una electrocardiografía, medición de presión arterial. Y al perrito de cualquier edad lo ideal es hacerle por lo menos una vez al año exámenes completos. Un examen de sangre para ver función hepática, renal, células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todo esto es de rigor. Con esta información ya tenemos una idea de cómo podemos seguir actuando en esta edad adulta. Ahora, una pregunta que también nos dicen, importante identificar, ¿cómo calcular la edad de un perrito? Claro, se aprende mucha confusión sobre eso. Sí, sí, justo lo que les decía. Generalmente, para hacerse lo fácil vamos a hacer un corte. Perros de 20 kilos para abajo podríamos, digamos, multiplicar el número de años, por ejemplo, si tienes 5 años, por 7. Por 7. O sea, serían 35 años. Sí, y perros de razas grandes por un número un poco mayor, podría ser, por ejemplo, por 10. Y retomando el tema de las enfermedades de la piel, ¿existen razas que quizás están más predispuestas a tener la edad? Están predispuestas desde cualquier edad, ¿sí? Desde pequeños hasta adultos. Existen pues hoy en día y en ciudades como Guayaquil, donde tenemos un clima tropical húmedo, donde proliferan mucho más las enfermedades de piel, hay pues un montón. Claro. Ahora, doctor, muchas veces nosotros cometemos el error de darles a nuestras mascotas la comida de casa. No les compramos el alimento balanceado. Y dicen muchas veces que eso les trae problemas en el hígado y problemas en los riñones. O sea, mueren por causas hepáticas y renales. ¿Es cierto? ¿La alimentación les afecta la vida de los mascotas? Bueno, eso es un tema súper, digamos que es cabroso de hablar. ¿Por qué? Porque realmente los perros son y fueron carnívoros toda su vida. Nosotros hemos cambiado su dieta, ¿sí? Y nosotros les damos pues ahora pellets, les damos pepitas, balanceados. Que realmente es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque cada balanceado está formulado para cierta edad. Por eso hay un balanceado para... Correcto, un papi, por eso hay uno de adultos, ¿sí? Hay para ciertas razas. Sin embargo, hoy en día también están muy de moda ciertas dietas distintas. Por ejemplo, dietas precocidas con comida, con carne, pollo y vegetales. Está muy de moda también la dieta BARF, que es una dieta cruda de carne y algunos otros vegetales. Entonces, yo creo que lo ideal es darle un balanceado y lo ideal es darle un súper premium. Sin embargo, si es que nos vamos por alguna de estas otras dietas alternativas que existen hoy en día, tenemos que ver su procedencia. ¿Y esto procedería también en el caso de gatos y perros? Gatos y perros. Tenemos preguntitas que nos llegan al WhatsApp y nos dicen, mi perrita tiene 17 años y perdió la visión. ¿Cómo puedo ayudarla? Ah, ok. Es importantísimo. Nosotros, pues, si vemos que perdió la visión, igual que en las personas, hay un rango de pérdida de visión. Lo ideal es que la ve el oftalmólogo, la oftalmóloga, y que le haga todas las pruebas de rigor para ver si es que está ciega y por qué es la ceguera. Por ejemplo, quizás está ciega porque tiene cataratas. Otra enfermedad. Se pueden operar las cataratas. Ah, qué bueno. O puede ser ligada a otra enfermedad. Podría estar ligada a otra enfermedad. O sea, no necesariamente tendría que ser el veterinario, sino un oftalmólogo normal. No, un oftalmólogo veterinario. Ah, hoy en día hay oftalmólogos veterinarios. Ok, no sabía, por ejemplo, de ese detalle, no lo sabía. Y se operan cataratas. Como hay dentistas veterinarios. Sí, totalmente. Tenemos, ¿desde qué edad se le caen los dientes a los perritos? Bueno, esto va a depender principalmente del cuidado que les demos. Imagínense, nosotros nos lavamos tres o cuatro veces al día los dientes y generalmente no nos ocupamos de limpiar la boquita a nuestros perritos. Entonces, una forma fácil de hacerlo es dándoles huesitos, pero de los que compramos en el supermercado o esto, para que estén masticando. Ahora, generalmente pierden antes los dientes los perritos de razas pequeñas. ¿Sí? Con ellos tenemos que tener más cuidado. Y si somos mucho más dedicados con nuestras mascotas, pues también podríamos cepillarle los dientes. Ahora, en esta edad, como en los adultos, como en los humanos, pues ya se evidencia cansancio, ya se evidencian algunos otros comportamientos. ¿Qué es lo ideal hacer con un perrito que esté en la tercera edad? Para entenderlo y brindarle también el ambiente adecuado. Perfecto. Lo ideal es, por ejemplo, si son de raza grande, generalmente estos perritos tienen problemitas de columna, de caderos, triarticulares. Entonces, vitaminas, alimento, muchos de ellos necesitan analgésicos. ¿Para el dolor? Para el dolor. Y de hecho, muchos de ellos viven con analgésicos. Bueno, bueno, algunos son algunos, algunas... Tips. Tips o consejos, así es. Pero si usted quiere saber más, por favor, siga su cuenta. ¿Cuál es la de su webinar? Nosotros estamos en Dr. Pet Guayaquil. Pueden buscarnos en Instagram, pueden buscarnos en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vamos con Silvita.